¿Cómo se sabe mi sensación? También conocidos como premios de la crítica cinematográfica, son unos de los más prestigiosos reconocimientos a la excelencia en logros cinematográficos, entre los cuales están las categorías de mejor película, director, actor, actriz, guión, fotografía, comedia, entre otros, con un total de 28 premios. En este evento, México se vistió de gala, pues, gracias a Roma, el director Alfonso Cuarón se hizo acreedor a cuatro premios, los cuales se distinguen por ser de los más prestigiosos. Hoy te compartimos la lista de los ganadores de los premios en los Critics' Choice Awards para que escojas tu próximo menú de películas, pues seguramente no te llevarás decepción alguna. Mejor película, Roma Mejor actor, Christian Bale, Vice Mejor actriz, Glenn Close, The Wifey, A Star Is Born, Mejor director. Alfonso Cuarón, Roma Mejor guión original, Paul Schrader, First Reformed, Mejores efectos visuales. Black Panther Mejor actriz en serie de comedia, Rachel Brosnahan, The Marvelous Misses. My Cell, Amazon, Mejor miniserie para televisión, The Assassination of Yanni Versace. American Crime Story, FX, Mejor banda sonora, Justin Hurwitz, First Man Mejor serie dramática, The Americans, FX. Mejor actor en serie dramática, Matthew Rhys, The Americans, FX. Mejor actriz en serie dramática, Sandra O'Kiline B, BBC América, Mejor actor de reparto en serie dramática, Noa Emerich, The Americans, FX. Mejor actriz de reparto en serie dramática, Tandy Newton, Westworld, HBO. Mejor serie de comedia, The Marvelous Misses. My Cell, Amazon, Mejor actor en serie de comedia, Bill Hader, Barry, HBO, Mejor serie animada, Boyac Horseman, Netflix. Mejor actor de reparto en película o miniserie para televisión, Ben Whizzee, A Very Illish Scandal, Amazon. Mejor actriz de reparto en película o miniserie para televisión, Patricia Clarkson, Sharp Obiex, HBO. Mejor actriz en película o miniserie para televisión, Amy Adams, Sharp Obiex, HBO. Y Patricia Arquette, Escape at Danemora, So, Same. Mejor actor en película o miniserie para televisión, Darren Criss, The Assassination of Jan y Versace. American Crime Story, FX. Mejor película para televisión, Jesus Christ Superstar Life in Concert, NBC. Mejor actriz de reparto en serie de comedia, Alex Borsain, The Marvelous Misses. Mysel, Amazon, Mejor actor de reparto en serie de comedia, Henry Winkler, Barry, HBO. Mejor canción, Shallow, A Star Is Born. Mejor película en idioma extranjero, Roma. Mejor película de ciencia ficción, horror. A Quiet Place, Mejor actriz de comedia, Olivia Colman. The Favourite, Mejor actor de comedia, Christian Bale. Vice Mejor comedia, Crazy Rich Asians. Mejor película de acción, Mission, Impossible, Fallout. Mejor película animada, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Mejor peinado y maquillaje, Vice Mejor diseño de vestuario. Ruth Carter, Black Panther. Mejor edición, Tom Cross. First Man, Mejor diseño de producción. Hannah Bichler, Jay Hart. Black Panther, Mejor fotografía, Alfonso Cuarón. Roma, Mejor guión adaptado, Barry Jenkins. If Bill Street could talk, Mejor elenco. The Favourite, Mejor actor, Actriz joven. Elsie Fisher, A.I.G.H.T.H. Great, Mejor actriz de reparto, Regina King. If Bill Street could talk, Mejor actor de reparto, Maershala Ali. Green Book con información de TV Notas y Wikipedia. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.